No tengo nada que decir No tengo nada que escuchar Sentirse pánico y lo sé No, no, no Ya no hay rencor, soy un bebé Yeah No, no, no Sé que pedir perdón te voy a perdonar Salí de ese grupo pero calza de verdad Ya sé que te causa placer tirar de hilos Pero ese triste de amar ya era su destino Déjate el tiempo para amarle Que así nadie te va a querer amar No quiero saber de esta magia Si no va a querer tocarme Si no voy a formar parte No tengo nada que decir No, no, no No tengo nada que escuchar Sentirse pánico y lo sé No, no Ya no hay rencor, soy un bebé Déjate el tiempo para amarle Que así nadie te va a querer amar No quiero saber de esta magia Si no voy a querer tocarme Si no voy a formar parte No quiero saber 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 Gracias por ver el video.